Bueno, muchas gracias, director, por la presentación y por la oportunidad de poder presentar el fruto parcial de nuestro trabajo, porque, como efectivamente se ha dicho, esto es un proceso que va a durar hasta final de junio, van a ser aproximadamente seis meses de desarrollo del proyecto. Nos encontramos en un punto muy interesante, que es el desarrollo de esa estrategia fruto de la fase de diagnóstico que hoy vamos a presentar aquí, un diagnóstico del espacio de trabajo de la Generalitat que se realiza con la intención de verificar, como decía el director, muchas de las intuiciones que ya se tienen. Por supuesto, todos los que hay aquí sois personas que lleváis mucho tiempo trabajando en la Generalitat y, por lo tanto, hay cosas que ya conocéis, pero a veces creo que es importante aportar una visión científica, una visión objetiva, que sea capaz de entender de una vez todo lo que está ocurriendo y hacer como una fotografía que ponga en contexto diferentes elementos que ya se conocen de manera individual, sobre todo esa labor científica de contrastar las cosas desde diferentes puntos de vista. Yo personalmente soy investigador y uno de los principios de la investigación científica es contrastar unas realidades de diferentes perspectivas, lo que uno puede observar, lo que le cuentan otros y, finalmente, lo que puede medir mediante herramientas tecnológicas, que es exactamente lo que hemos hecho. De manera que lo que habíamos pretendido para esta segunda sesión de divulgación es hablar fundamentalmente de ese diagnóstico, de las herramientas que hemos utilizado y de los resultados que han dado la diferente batería de metodologías de análisis que hemos llevado a cabo en los últimos meses, porque eso es precisamente el argumento, la base, la cimentación para las decisiones de cambio estratégica. Es decir, no se tratan de decisiones y de razones de cambio que vengan de fuera, que vengan de, digamos, de otras experiencias, sino que se cimentan, como digo, en la realidad que nos hemos encontrado aquí. Además, queríamos hablar de algunos ejemplos que estamos, nosotros que hemos hecho en los últimos años como consultora internacional, porque creo que es importante, bueno, que sepáis que la consultoría del espacio de trabajo es como una industria que lleva, bueno, pues varias décadas funcionando. Nosotros hemos hecho proyectos que creo que son muy relevantes y de un tamaño y de una importancia similar a lo que estáis haciendo aquí, ¿no? Por eso nos hace muchísima ilusión incorporar un proyecto de sector público también. Hemos hecho algunos, pero creo que este tiene una relevancia francamente especial y la experiencia para nosotros está siendo muy satisfactoria, ¿no? Porque creo que se está llevando con mucho rigor desde la casa y aporta, pues eso, una nueva visión al sector público que en ese sentido quizá pues lleva algo de retraso con respecto al sector privado en el que las cosas, pues a veces se hacen de manera más ágil, ¿no? Y obedecen, lógicamente, a otros intereses. Por lo tanto, creo que es encomiable la labor de la Administración aquí en Cataluña en el sentido de poner al sector público a la vanguardia de este tipo de estrategias y de posicionamientos, digamos, del espacio de trabajo. Esta es la diapositiva más importante, ¿no? Y en la que vuelvo a insistir porque creo que es muy sencilla y sintética y al final define lo que es una buena estrategia de espacio de trabajo. A veces la gente se queda simplemente con el diseño, ¿no? Oye, estrategia de espacio de trabajo, tener unas oficinas, bueno, chulas, ¿no? Todas las vemos en Internet, en la televisión. Eso es muy importante, por supuesto, pero es una de las tres patas. Para que todo ello funcione hay otras dos patas muy importantes, que es la cultura organizacional y la tecnología. Y nosotros, como consultora, que tiene un proyecto de seis meses, lo que hacemos es indicar las recomendaciones y el camino para conseguir que esas tres patas funcionen, ¿no? Y, por supuesto, que esto es una responsabilidad colectiva, esto es una responsabilidad de la Administración y es una responsabilidad de los propios funcionarios y de la gente que trabajáis para la Generalitat porque tenéis que exigir esto. Creo que tiene que convertirse en una exigencia. O sea, una vez que la estrategia sea presentada, será vuestra. Será vuestra. Yo siempre digo, bueno, yo llegará un momento en que ya no volveré por aquí o volveré en calidad de amigo, ¿verdad? Pero la estrategia estará en vuestras manos y será vuestra responsabilidad el defenderla y si estáis aquí precisamente entendiendo que es porque hay un cierto interés por vuestra parte en entender qué es lo que se está planeando para vuestro futuro espacio de trabajo, pero que, como digo, tenéis que ser adalides de ese cambio, hacerlo vuestro, defenderlo y desarrollarlo, ¿no? Y esa es quizá la parte de estructura organizacional, la que está en vuestras manos, ¿no? El entorno físico, pues van a, por supuesto, se van a hacer unas obras de acondicionamiento para futuras implantaciones, la tecnología es un equipamiento que también se os dará, pero es la cultura organizacional, ese compromiso de los ciudadanos, cómo se gestiona todo ese espacio, cómo se ejerce el mando, el liderazgo, frente a la jerarquía, lo que decía antes el director, y eso es una responsabilidad, vuestro es un trabajo de todos, ¿no? Y por eso vuestra involucración desde un principio, pues ha considerado fundamental y agradezco mucho vuestra presencia aquí. Algunos ejemplos que hemos hecho relevantes y que no voy a entrar en detalle porque no tenemos toda la mañana, pero sí de un tamaño parecido, la sede de Vodafone en Madrid fue una consolidación de prácticamente 3.500 personas que trabajaban en diferentes edificios en Madrid y que se consolidaron en un único campus según un modelo también absolutamente horizontal, donde sí que hay despachos, pero se redujeron drásticamente, es verdad que hay un edificio donde sí que tiene dos plantas dedicadas a la dirección general, pero el resto de las plantas no tienen despachos y no tienen puesto asignado, ni uno. Son plantas donde trabajan aproximadamente 100, 120 personas y donde, como digo, hay una serie de mesas en bench que no están asignadas y un espacio soporte que sirve para todo el trabajo colaborativo. Es verdad que es una empresa de tecnología que ha apostado muchísimo por esa movilidad total porque en definitiva es el servicio que venden, todo funciona a través del teléfono móvil, los accesos, la cafetería, la impresión, todo funciona de manera digital. Es un espacio donde se ha apostado mucho por el encuentro, por lo social. En la diapositiva que podéis ver arriba a la izquierda veis la cantina, la cafetería, que fue votada el año pasado como la mejor cafetería corporativa de España en el 2016 y precisamente se votó como mejor cafetería corporativa porque no parece una cafetería corporativa. Es un espacio donde uno casi se puede imaginar en la recepción de un hotel o en una cafetería a la que uno pudiera tomar una copa con unos amigos. Es decir, huir un poco de ese aspecto tan corporativo, tan de espacio de trabajo, de moqueta, de fluorescente que todos conocemos y generar espacios donde hay otros materiales, donde aparece la madera, donde aparece la baldosa hidráulica, un mobiliario de otro tipo, más acogedor, más cálido. Es una cafetería donde hay una conectividad muy grande y donde la gente trabaja. Funciona 10 horas al día y lo que hace también es aliviar mucho toda la planta de trabajo operativo. De manera que la gente, en vez de estar en una sala de reuniones cerrada con vidrio y con aire acondicionado, lo que hace es bajar a la cafetería, coger un café y sentarse en una de estas mesas de madera a trabajar. Y funciona estupendamente, se juntan los diferentes departamentos. Es un lugar de encuentro que se ha dimensionado casi el doble. Digamos que los estándares, los ratios que tenemos de metros cuadrados necesarios de cafetería se ha dimensionado hasta casi el doble porque no solo es una cafetería, es un espacio de trabajo. Y eso va un poco en la línea de aquello que hablábamos hace un mes, de que el trabajo y la vida se están fundiendo. Y por supuesto que hay que mantener unos horarios y la gente los respeta. Pero la tecnología ha hecho que los límites entre la vida privada, entre la vida pública, entre el trabajo, entre el ocio, sean más porosos. Y eso es una realidad que la tecnología ha introducido en nuestras vidas. Y por eso estos espacios informales, estos espacios acogedores, donde se puede comer, donde se puede trabajar y donde se puede hablar con los compañeros, son especialmente importantes. Otro proyecto que estamos a punto de acabar es la remodelación de una sede corporativa de Coca-Cola en Madrid que, paradójicamente, tenían una reforma hecha en el 2009, o sea, hace muy poco tiempo, pero habían implantado una estrategia, digamos, de la vieja escuela, con muchísimos despachos, con zonas exclusivamente de trabajo individual, con un montón de plantas ejecutivas. Y lo que han hecho, aprovechando también una reducción de la plantilla, es apostar por un modelo más abierto, más transversal, con un modelo de despachos como el que está arriba a la izquierda, que me parece muy interesante, con puertas correderas en esquina, que se abren de manera que son despachos que se convierten en salas de reuniones. Creo que la dicotomía despacho sí, despacho no es más rica. Hay toda una escala arquitectónica y de mobiliario y de elementos flexibles que permiten que un mismo espacio se utilice de diferentes maneras. Y hay un modelo de gestión, o sea, hay un modelo de despacho, en este caso, que se convierte, cuando la persona directiva no está, que se convierte en sala de reunión. Eso requiere un elemento arquitectónico, como son las puertas correderas, y además requiere de la decisión de ese manager, de ese directivo, de que la gente pueda utilizar su despacho como sala de reunión. Eso tiene muchísimas ventajas. Primero, una cuestión de eficacia espacial, es decir, un despacho de 15 o 20 metros cuadrados, cuando un señor o una señora no están, se puede utilizar como sala de reunión, con lo cual el espacio se está duplicando. Y, por otro lado, la cuestión jerárquica de que eso es un lugar de trabajo donde la gente va a solucionar problemas de la gente, y si tú puedes entrar al despacho de tu jefe a trabajar, a tener una reunión, eso produce una transparencia enorme también. El despacho no es un lugar donde se maquina, donde se oculta información, no al revés, es un espacio de trabajo compartido por todos, con lo cual las ventajas son muy grandes. Es decir, un ahorro enorme de espacio y, segundo, transparencia, segundo, horizontalidad, es decir, no, es que esto es tu despacho y es el mío. Podemos trabajar aquí porque nuestro objetivo es solucionar los problemas de la gente y no determinar quién manda más. Por eso son, y por supuesto, la tecnología que hace que tú te puedas llevar tu portátil y tener una reunión sobre la marcha. Es un ejemplo muy concreto de estrategia que funciona perfectamente. Otro proyecto que estamos ahora empezando la obra es la nueva sede de Renault España, tiene como 7.000 y pico metros, un proyecto muy bonito, muy difícil también, porque son cuatro sociedades con una jerarquía enorme, es una empresa francesa, en Francia hay una tradición, me atrevería a decir, napoleónica, de una gran verticalidad en las empresas, una gran jerarquía, muy, muy establecida a niveles N3, N2, N1, bueno, no voy a entrar en detalles, pero han apostado, han creído en el cambio, han creído en el futuro y solo hay cinco despachos para una población laboral de 550 personas, despachos de dirección general, pues son cuatro sociedades y van a ser despachos también flexibles y la inmensa mayoría de los puestos van a ser no asignados y simplemente estamos creando como una serie de barrios, de zonas, de áreas, en función de las unidades de negocio que se van a relacionar de una manera orgánica y diferente, y es un proyecto también que creo que está quedando bien. Un ejemplo del sector público que hicimos para el ICEX, para el Instituto de Comercio Exterior, en Madrid un proyecto grande, también pasando de un modelo profundamente jerárquico, lleno de despachos a un espacio mucho más abierto, pusimos en valor también ese atrio donde se puede trabajar y donde al final ya el estándar es otro completamente, grande, aquí no han ido a puesto, hay puesto asignado, pero sí que la sensación también de apertura, de iluminación del espacio es completamente diferente. Otro cliente importante que tenemos, cuyo nombre no podemos decir, pero que es una gran compañía de comercio online, estamos haciendo dos proyectos para ellos, uno en Madrid y uno en Barcelona, y son proyectos de gran escala, sector IT, donde están yendo a un estándar también muy interesante, de ausencia de despachos, de espacio fluido, sobre todo de espacio flexible, de un espacio que se pueda utilizar para diferentes cosas. Yo creo que eso es el sentido común, es decir, una sala como esta, si estuviese bien diseñada con elementos de mobiliario flexible, hoy podría ser un espacio para dar una conferencia, mañana podría ser una sesión creativa, pasado podríamos organizar aquí una jornada de trabajo, en fin, quiero decir que la flexibilidad al final es fundamental porque es lo que produce eficacia en el espacio, es lo que produce que se pueda trabajar de otra manera y que haya un mayor flujo de ideas. Esa flexibilidad es por la que están apostando todas las empresas y yo creo que es de sentido común. Un proyecto aquí en Barcelona, muy interesante también, aunque muy diferente de lo que estamos hablando aquí, porque es sector tecnológico, es una población laboral jovencísima, es un sector en el que hay una demanda muy grande por lo que se llama atracción de talento, es decir, generar entornos lúdicos que sean capaces de competir por los empleados, es un sector, el sector de la tecnología, estas son la gente que hace Candy Crush, no sé si alguno tenéis la aplicación, les estáis dando tantísimo dinero que pueden hacerse unas oficinas como estas de nueve plantas y con un estándar que es muy interesante porque lo que pretenden es atraer a una población muy joven, a una población nómada, a una población basada en la tecnología que además cambia de empresa cada seis, cada ocho meses y que por lo tanto pues tienen que generar un espacio de trabajo increíblemente atractivo para que la gente no se vaya a otras empresas. Otros proyectos de ámbito europeo, somos una sociedad con presencia internacional y aquí en Europa pues yo creo que somos la empresa más potente y que sobre todo Francia es un país referencia, este campus que se ha hecho que está acabado a las afueras de París para las asociaciones de Senegal, un campus enorme y donde se ha ido un modelo, la planta que veis aquí en la derecha, bueno, está un poco pequeñita, pero también hay un modelo de movilidad híbrido muy interesante donde dentro de cada planta de arquitectura pues se generan unas bandas espaciales a modo de barrios donde hay diferente movilidad, hay un barrio más nómada, hay un barrio más estático, hay un barrio más de colaboración, de manera que dentro de una misma planta uno pues puede moverse arriba y abajo encontrando exactamente el tipo de espacio que necesita para lo que va a hacer ese día, si ese día tiene que acabar uniforme, tiene que estar completamente concentrado, pues lo que hace es ir a la zona de la derecha donde hay más concentración, si por el contrario tiene que preparar una entrega, un proyecto, una oferta junto a unos compañeros, pues se va a la zona de la izquierda que es donde hay unos muebles que permiten trabajar así, de manera que cada una de estas, de las plantas al final satisface pues todo el abanico de cosas que una persona de esa sociedad puede tener que hacer ese día. Otro campus muy grande para Orange, una empresa, bueno, empresa de telefonía, también del ámbito tecnológico con problemas muy parecidos a los de todo el sector IT que tienen que generar pues un espacio rico, de interesantes donde la gente joven se siente identificada y también es verdad que estos son campus que están a las afueras de París y que por lo tanto tienen que generar un ecosistema interior del que la gente no sale, va por la mañana y vuelve por la tarde, no hay prácticamente nada alrededor del edificio y por lo tanto pues tienen que conseguir todo este abanico de cosas más allá del trabajo, ¿no? Uno durante la jornada laboral no está todo el día delante de la ONAOS y hace un montón de cosas de las que ya hablamos la anterior sesión, hay momentos en los que hay concentración, colaboración, socialización, descanso, aprendizaje, son cosas que ocurren durante el día a día de una persona y que por lo tanto tienen que estar satisfechas en cualquier espacio de trabajo. Otra empresa de sector tecnológico SAP de la plataforma de gestión en Levalois, un proyecto un poco más pequeño pero también muy interesante con un estándar quizá menos progresivo pero bueno que venían paradójicamente a pesar de ser mundo tecnológico venían de un estándar más antiguo y Amadeus también la plataforma es un cliente muy potente de JLL y hemos diseñado varios campus para ellos en Iza, ahora estamos haciendo la segunda ampliación y han apostado a esa planta de aquí, lo veis, aunque se ve un pequeñito, es un modelo urbano, ¿no? Eso es una representación del casco histórico de Niza, entonces ha habido como una extrapolación del concepto de barrio, de calle, de plaza, ¿no? Que se ha implantado dentro de ese edificio que es de los años 70 y que genera un tejido pues francamente interesante, ¿no? En Inglaterra, en Reino Unido también tenemos una división muy potente de estrategia espacio-trabajo que ha trabajado con el sector bancario durante muchos años como en esta reubicación de UBS que fue de aproximadamente una consolidación de 6.000 empleados a otras nuevas ahorrando muchísimo espacio y sobre todo pues ganando esa transversalidad que como digo es fruto de los espacios de trabajo más eficientes, ¿no? Una buena estrategia de trabajo generalmente tiene dos resultados fundamentales, uno es una eficiencia en el espacio y conseguir que el espacio se aproveche de manera más razonable, también más equitativa y más justa, pues que cuando uno está trabajando en edificios de siglo XIX pues tiene la geometría que tienen, con lo cual no hay un reparto equitativo de los metros cuadrados para cada empleado porque hay gente que está pues en la zona hecha flan y por lo tanto tiene más espacio que el que le ha tocado al fondo, eso genera tensiones, ¿no? Eso es una falta de equidad dentro del espacio y hacer nuevas implantaciones lo que te permite es eso, ¿no? Hacer un reparto proporcional, equitativo y por supuesto eficiente del espacio de trabajo. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar del estudio que hemos hecho y sobre todo de los resultados, ¿no? Después de todas las actividades que hemos hecho que son estas, ¿no? Algunas las habréis visto de primera o las habréis participado en ellas, como fue la encuesta, otras hemos hecho entrevistas, es decir, hemos hecho esta batería de medidas analíticas que son ocho y que permiten, como digo, afrontar la comprensión del espacio de trabajo generalmente desde diferentes puntos de vista para contrastar los resultados porque muchas veces el testimonio que te puede dar una persona pues luego hay que contrastarlo con observaciones y con mediciones, ¿no? Siempre ese triplete al menos de medidas. Hemos hecho una encuesta, hemos hecho actividades de trabajo de campo etnográfico, entrevistas, el Workplace Utilization Study que es un estudio de ocupación del puesto de trabajo, análisis mediante vídeo y foto, hemos hecho un análisis de la métrica de los espacios para saber exactamente cuál es la composición en términos de proporciones de los espacios que tenéis ahora, cuál es el perfil del usuario en base a la movilidad y finalmente un análisis de la ergonomía de vuestro puesto de trabajo con el estándar que tenéis ahora. Bueno, el primero fue la encuesta que, como ha dicho el director, pues fue un gran éxito, ¿no? Se lanzó a 8.662 trabajadores con un índice de respuesta de casi el 70%, ¿no? Lo cual es francamente bien, estuvo abierto una semana y pensamos que, bueno, pues que es una respuesta bastante alta, ¿no? Suele rondar el 50-60% pero llegar casi al 70% pues es un éxito, sobre todo para haber estado abierto una semana. Y, por supuesto, que la encuesta, bueno, es un documento muy extenso que además se ha segmentado por edificios y por secretarías, de manera que el análisis, pues podríamos estar aquí mucho tiempo, pero hemos extraído las cuestiones fundamentales. Se han movido un poquitín los números. Aquí hemos extraído tres o cuatro cifras que nos parecen importantes, ¿no? Por ejemplo, el dato del envejecimiento de la población laboral, que es algo que ya conocéis, solo un 2% de la población tiene menos de 30 años, es algo que forma parte de la manera de contratar y es lógico de la administración pública, pero creo que es importante. También los largos recorridos profesionales que hay dentro de la casa, es decir, más del 50% llevan 15 o más años trabajando para la casa. Pero lo que es importante también es la diversidad, ¿no? Que son estas dos roscas que hay aquí a la derecha, es en la que preguntábamos sobre las aficiones y sobre la música, ¿no? Que cuando lanzamos la encuesta la gente incluso, oye, pero ¿qué más os da la música que me guste a mí o que hago en mi tiempo libre? Esto no tiene nada, veo gente como indignadísima. Pues es una pregunta que nosotros hacemos no porque realmente queramos saber vuestros gustos musicales, que sí, sino por la diversidad, porque esto es un espacio diverso, como es natural. Trabajáis miles de personas y fijaos qué bonita ha quedado esta de aquí, porque es prácticamente, son cinco partes prácticamente iguales, ¿no? Y eso lo que revela es algo que ya sabemos y es que esto es un espacio en el que hay que conseguir un consenso. No se trata de tener contentos a los azules, a los verdes, a los naranjas o a los grises, ¿no? Sino de que tenemos que lugar ese mínimo común denominador en el que, bueno, pues todos podamos estar a gusto, ¿no? Hay gente que le gusta el rock a roll, hay gente que le gusta la música tecno, hay gente que le gusta la música... Y yo a veces me considero como un disyokey, ¿verdad? Que está en una boda y todo el mundo le pide... No, pues hay que conseguir algo en el que todo el mundo pueda trabajar bien. Y estas encuestas, estas entrevistas revelan lo que es normal en un espacio de trabajo en el que hay miles de personas. Pues es que la gente tiene diferentes gustos y no se trata de satisfacer a unos a otros, sino de conseguir, como digo, un consenso, ¿no? Otras respuestas que se dieron a nivel general que creo que son muy interesantes, ¿no? La necesidad de espacios de concentración, ¿no? Más del 50% de vosotros reconocía que su trabajo se dedica fundamentalmente a la alta y a la media concentración, ¿no? Y eso yo creo que es importante. Un dato muy importante sobre la colaboración informal, ¿no? Decías que hasta un 67% de la gente realiza reuniones informales. Y yo creo que eso es bueno. Yo creo que eso es bueno. Y, por lo tanto, tendremos que conseguir, tendremos que entender si hay espacios donde esas reuniones pueden tener lugar o se organizan en lugares que no están habituados para ello. Un 3 sobre 10, es decir, un suspenso, es lo que dabais a la capacidad que tiene el espacio para permitir que podáis hacer el trabajo en diferentes lugares. Es decir, no hay, no existe esa capacidad ahora mismo. Los edificios en los que tenéis, según vuestro testimonio, no permiten desarrollar el trabajo de diferentes maneras, ¿no? Y otro suspenso también para los espacios de formación. Y es cierto, como decía también el director de la escuela, que los espacios de formación que tenéis están construidos según otro modelo, según este modelo, según el modelo seminario, un señor que se pone a hablar. Y, por lo tanto, parece que hay una demanda de espacios otros que permitan formarse de una manera alternativa, ¿no? Nos centramos en estas tres secretarías, que son justicia, vicepresidencia y territorio. Y esto es la nota general que se le dio de 1 a 10 dentro de todo el voto, ¿no? Se ve, sí, se ve bien. De manera que es un resultado ajustado, es un resultado aprobado por los pelos, digamos, donde en la columna de izquierda se valoran las instalaciones, en la del medio se valoran la capacidad para realizar diferentes actividades y un nivel de satisfacción que coincide con 6, ¿no? También hay algo, analizando estas encuestas, creo que es algo de lo que todos somos conscientes y es que hay proyectos de nuevas ubicaciones para espacio de trabajo y, por lo tanto, pues es posible que el temor a ser desplazado dentro de toda la población laboral a otros o esa preocupación por desplazarse a otros edificios o a otras ubicaciones ha pesado en el desarrollo de esta encuesta, ¿no? De manera que esa lógica de si valoro muy mal mi espacio de trabajo actual voy a ser el primero que se vaya, pues, a la zona franca, ¿no? Eso es algo que no podemos ocultar, es algo que está sobrevolando, ¿verdad? Cualquier trabajo que estamos haciendo todos y que es importante que lo abordemos, ¿no? Por lo tanto, y eso además lo comprobamos porque el nivel de satisfacción que dais aquí no corresponde con lo que surge de otras preguntas o de otros análisis, ¿no? De un nivel de satisfacción de un 6 y luego vemos que cuando el casillero permitía incluir cuestiones y dudas, pues, la era condicionada, no tenemos luz, no sé, no sé, no sé. Entonces, hay un montón de cosas que no son operativas en vuestro espacio de trabajo, pero que aquí parece que se pasan de largo porque se prioriza mantener la ubicación. Yo creo que esto es alguna realidad. Pero luego, muy interesante, la columna de la derecha que es sobre el futuro, ¿no? Lo que hemos valorado, la voluntad de cambio, el apetito de cambio. Cuando os hemos preguntado, que lo veremos ahora desglosado, ¿cómo valorarías tener espacios para la colaboración, tener espacios para el descanso, para la asociación? Pues, realmente, la votación sube casi hasta el 8, ¿no? Por lo tanto, eso hay una voluntad de cambio clara y un deseo de mejorar unas condiciones laborales que todos conocemos. Aquí empezamos a hablar sobre la movilidad. Primero, fuera de la oficina y luego dentro de la oficina. Y a raíz de estas preguntas empieza a surgir una de las conclusiones claras del diagnóstico y es que hay una falta de movilidad muy grande, hay un gran sedentarismo dentro del espacio de trabajo que se debe a multitud de razones. Probablemente a la manera en la que se trabaja, al tipo de espacios, a la cultura que hay. Es decir, no hay una cultura de movilidad ni fuera ni dentro de la oficina, por supuesto, depende de los perfiles. Pero solo un 14% del tiempo decís o reconocéis pasar fuera de la oficina. Con lo cual hay un 85% del tiempo que se está dentro de vuestra oficina. Y dentro de la oficina pasáis también el 84%, lo otro en el 86-84% en el propio espacio de trabajo, en la mesa o en el despacho. Es decir, que hay una movilidad muy baja. Esto es algo que vosotros nos decís a través de la encuesta y luego viene reforzado o viene corroborado, como veréis, por el estudio de ocupación que hicimos y del que hablaré ahora poco. Bueno, esto ya lo hemos hablado sobre el tipo de trabajo que hacéis, que es fundamentalmente de alta y de media concentración. Las reuniones informales, que creo que también es muy importante. Y el número de reuniones que ocurren a la semana. Nos ha parecido especialmente bajo. Que casi un 30% de la gente diga no tener reuniones dentro de su edificio, pues al final, o vamos sumando, son un 70% que tiene una o dos reuniones a lo largo de la semana. Y eso es muy poco. Al final, es un grado de interacción entre empleados muy bajo. Esto supone que hay mucha gente que se pasa toda la semana trabajando en su mesa, delante de su ordenador y haciendo lo que tenga que hacer, pero sin colaborar en ningún momento con otros compañeros. Yo creo que eso es un problema. Y, de hecho, quizás os revele que el nivel de disponibilidad de las salas, en principio, no es malo. Es un 6, cuando suele ser algo que generalmente penaliza los espacios de trabajo. Es una queja muy habitual. No hay salas de reunión. Pues aquí parece que eso no es un problema. Precisamente porque hay pocas reuniones, porque hay poca interacción. Y quizás también porque esas salas de reuniones están siempre pensadas para reuniones formales, pues que hay que reservar con un sistema de reservas que siempre es complicado. En fin, que no responda a la realidad de vuestro trabajo. En el sentido del equipamiento de las salas, hay un grado de satisfacción de un 6. Quizás también por cierto desconocimiento, porque creo que hay una falta de tecnología en las salas que pueden permitir, además, ahorrarse muchísimos viajes y ahorrarse desplazamientos. Y creo que las salas pueden tener equipamiento fundamentalmente de videoconferencia. No hace falta ir a telepresencia, pero sí de videoconferencia que permite un montón de ahorros y trabajar en remoto de manera mucho más efectiva. Y un dato muy importante sobre el tamaño medio de los espacios de reunión. Son reuniones fundamentalmente pequeñas y medias. Más de la mitad son de 6 a 10 personas. Y estos son datos que nosotros vamos recopilando de cara a definir luego ese catálogo de espacios que estamos redactando ahora mismo y que va a permitir satisfacer este tipo de demandas. Sobre la tecnología, lo cierto es que también es un tema polémico la inclusión de la tecnología, que es que al final no es una tecnología de ciencia ficción, es simplemente disponer de un teléfono móvil y de un ordenador móvil. Y yo creo que la estadística de la izquierda lo que revela al final es que el teléfono móvil muchas veces se puede ver como una disrupción en la vida privada. Es decir, al final si uno tiene un teléfono móvil, está permanentemente o supuestamente conectado y sus horarios se extienden más allá de la hora laboral. Pero creo que es importante apostar por la tecnología para conseguir una mayor eficacia en el trabajo y una mayor flexibilidad. Y de hecho la estadística de la derecha al final revela que ese 72% no dispone del teléfono móvil. Entonces yo creo que ese mismo 72% es el que valora o el que sí que tiene el mismo 70% que vota o que determina que ahora mismo las necesidades las tiene cubiertas. Yo creo que ese es un cambio cultural que es importante, apostar por la confianza en el empleado, por disponer de un teléfono móvil que permita una mayor conexión y una mayor movilidad. Las aplicaciones corporativas también han sido algo que ha salido recurrentemente, que es difícil para aquellos que disponen, por supuesto, porque al final aquí veis que aquí también está representada la jerarquía dentro de la casa porque al final es minoritario los cargos que tienen teléfono móvil o que tienen teléfono móvil y ordenador son los menos. Y al final la base operativa es casi un 70% que no dispone de herramientas para trabajar o en remoto o desde otros lugares. Y por eso precisamente solo 3 de cada 10 afirman que otro tipo de dispositivos móviles les ayudaría a desempeñar su trabajo. Está claro que aquí se trabaja con un chip que no está basado en la movilidad, que no está basado en la flexibilidad, sino que está basado en el presencialismo, es decir, el trabajo se hace exclusivamente en mi mesa y cuando ya no estoy en mi mesa no estoy trabajando. Y yo creo que eso al final es una pérdida de eficacia y es una pérdida de oportunidades muy grande. Bueno, y aquí vienen otras de las valoraciones que se han hecho de cada uno de los servicios del edificio y que son, bueno, pues tibias, ¿no?, de 5 o 6, pero que luego, como veréis, pues a veces entran en conflicto con muchos de los otros resultados o con los testimonios o con la realidad de los edificios que todos conocéis y que nosotros hemos investigado además y que hemos documentado, ¿no?, pues el aire acondicionado, la calefacción, luz natural. Hay algunos edificios que sí que tienen buena luz natural, pero hay muchos otros que no tienen buena luz natural y eso además lo hemos medido y lo veremos ahora. O sea, aunque no está estipulado en términos legales, porque la normativa simplemente dice que tienes que tener una determinada cantidad de iluminación, sea natural o sea artificial, la realidad es que nosotros no recomendamos que haya un puesto de trabajo operativo a más de 6 metros de una fuente de luz natural y eso en muchos de estos edificios no ocurre y vosotros lo sabéis, ¿no?, porque son edificios del siglo XIX, que están en el example y que por lo tanto no cumplen, ¿no? Sin embargo, esta votación pues da un 6, pero como digo, parece que está pesando el tema de la ubicación, ¿no? Bueno, hay otros valores que con una votación, pues eso, yo creo que tibia, ¿no?, como muy normal. La votación sobre el uso del restaurante también, bueno, es una pregunta que luego es interesante segmentarla por edificios porque hay edificios que no tienen restaurante o que no tienen cantina o otras zonas que tienen pues estas zonas de vending, ¿no?, estos office o en los sótanos, hay varios que creo que no son, no ya que son espacios que no son agradables, sino que yo creo que es importante apostar por estos nuevos espacios de socialización donde como hemos visto en el de Vodafone también se trabaja, ¿no?, y donde ya te los llevas del sótano, pues lo llevas incluso al revés, a la mejor planta, ¿no?, a la terraza si puede ser, donde se pueda salir a tomar el aire, donde se pueda respirar aire fresco, o sea, hay un cambio, hay una inversión muy importante, ¿no?, de estar en el sótano a estar en la terraza, a estar en el mejor sitio y yo creo que es importante, ¿no?, sobre las salas de formación, el office y el comedor, ¿no?, creo que aquí hay un, parece que hay un uso muy, muy, muy escaso, ¿no?, de estas instalaciones pero no porque la gente no coma, no porque la gente no quiera relacionarse, sino porque los espacios que tenéis ahora no son agradables, ¿no?, y yo creo que eso es importante, ¿no?, apostar o entender que esos nuevos espacios son precisamente los que dotan a los espacios de trabajo, pues de esa riqueza y de esa variedad que estamos persiguiendo, ¿no?, y cómo valoráis la capacidad que tiene el espacio actual para permitiros estas actividades, pues concentración, un 5, colaboración, o sea, volvemos a estar un poco en esa actividad del 5 y del 6 que probablemente esté lastrada, pues por el tema de la ubicación, ¿no?, porque la realidad es que yo creo que estaríamos de acuerdo en que muchos de estos espacios, bueno, lo hemos medido, o sea, lo hemos llevado a métrica, pues nos favorecen la colaboración porque es que no hay lugar donde hacerla, literalmente, solo hay mesas y despachos, con lo cual acabáis colaborando en la escalera, ¿no?, o fuera, en la entrada, ¿no?, y sí que ese punto de la creatividad y la innovación, pues sí que ha llegado por debajo del 4, porque lo que sí que es cierto es que estos espacios están pensando como se han diseñado los espacios durante 50 años, ¿no?, con esas tres tipologías de puesto individual, despacho y sala de reunión, y pare usted de contar, eso es como están hechos los espacios aquí, ¿no?, con otro modelo. Y luego también con respecto al clima cultural, ¿no?, yo creo que es interesante ese 4, el si existe la percepción de que si uno no está en la mesa no está trabajando, ¿no?, pues no todo el mundo está de acuerdo con eso, con lo cual yo creo que es importante también porque de cara a estos nuevos espacios, entre todos, hay que construir esa cultura de que si uno no está en su mesa puede estar trabajando, o sea, que no por estar calentando el puesto de trabajo se está produciendo, todo lo contrario, ¿no?, hay que empezar a tener confianza en el empleado y decir, es que este señor, esta señora puede estar en la cafetería con su ordenador o puede estar hablando por teléfono y va a estar trabajando. Entonces, esto es un contrato mutuo, ¿no?, del liderazgo con los empleados, de, bueno, me das estos espacios, me das esta movilidad, pero si luego estoy en esa cafetería no me lo penalices, ¿no?, porque efectivamente sería hacer algo completamente contradictorio, ¿no? Algo sobre la comunidad y pertenencia que, bueno, yo creo que lo que es bonito también del sector público es que en general existe una sensación de pertenencia, ¿no?, y de vocación de servicio público de que se están haciendo las cosas por el bien común y eso se palpa, ¿no?, y yo creo que es importante, aunque aquí decís, tenéis, que esos edificios lo generan, yo creo que podemos abundar en eso, podemos profundizar y sobre todo a través de la comunicación. Yo creo que un montón de proyectos que se están haciendo desde aquí por el bien público y que creo que es importante comunicarlos, transmitirlos, ¿no?, internamente y externamente, comunicación entre vosotros y comunicación hacia el ciudadano, ¿no?, y eso creo que es lo que fomenta el compromiso y la pertenencia, ¿no? Y luego, pues, ese signo de exclamación rojo, pues, que los edificios no permiten hacer el trabajo en cualquier parte, sino que al final uno está anclado a su puesto de trabajo, ¿no? La satisfacción es un 6 y esta nube de palabras, pues, nos la da el programa automáticamente en función de lo que vosotros incluís, de manera que las palabras más grandes son las que más han salido y así sucesivamente. Y como fijáis, pues, yo creo que aquí cuando, creo que ya surge algo más aproximado a lo que nosotros hemos observado, ¿no?, la falta de luz natural, la falta de espacios de concentración, problemas con el aire acondicionado, con el almacenamiento, con las salas para el trabajo colaborativo, es decir, estos son los temas que verdaderamente os preocupan, ¿no?, y que yo creo que todos os veréis en mayor o menor medida reflejados entendiendo también en esa diversidad y esa complejidad de miles de personas, ¿no? Pero yo creo que aquí empiezan a verse los temas relevantes, ¿no? Y lo que hablábamos de la voluntad del cambio, el apetito del cambio, ¿no? Yo creo que esta subida del 8 al 7 en estos puntos revela, pues, que a pesar de que ese nivel de satisfacción, pues, está en el 6, hay demanda de más cosas, hay demanda de espacios de formación, de espacios de socialización, de creatividad, de colaboración, porque ya los conocéis, porque habéis estado en otros espacios, porque lo habéis visto en los medios, es decir, porque estamos en un mundo en el que la información fluye y sabéis que ese tipo de actividades se pueden y se deben satisfacer mediante otro tipo de espacios, ¿no? Bueno, y luego también sobre vuestra capacidad o vuestra creencia en la posibilidad del cambio, ¿no?, de que la Generalitat acometa estos cambios y que consiga reducir drásticamente el papel o apostar por un modelo de movilidad total sin puestos no asignados o que cualquiera tenga un móvil, pues, lo cierto es que sois poco crédulos, ¿no?, hay poca confianza, hay poca confianza en, bueno, pero yo creo que eso es lo bueno también, ¿no?, que hay muchísima posibilidad, hay muchísimo margen para el cambio y si estamos aquí ahora hablando de esto es precisamente porque ese cambio está teniendo lugar, si no, no estaríamos aquí, ¿no? Y esta es la situación actual, ¿no?, o sea, de, bueno, por un lado de demandas, de demandas de más tipos de espacios, de falta de movilidad y de, bueno, también de cierto escepticismo, como es natural, porque, bueno, el sector público tarda más en moverse las cosas, lógicamente depende de presupuestos, de aprobaciones y no tiene tanta agilidad como el sector privado, eso yo creo que está claro, ¿no?, y abundando en estas preguntas quizá de espacios más progresivos, pues, sobre la ausencia de despachos, sobre espacios para innovación, sobre la aparición de gimnasio, de espacios de relax, pues, de momento hay cierto escepticismo dentro de la casa, pero que, bueno, yo creo que es interesante conocerlo para ver cuál es la oportunidad, cuál es la oportunidad de cambio, ¿no? Y esta nube de palabras en futuro, es decir, dentro de cinco años, ¿qué es lo que no puede faltar? Y vemos, pues, vemos también esos temas, ¿no? Vuelve la luz natural, salas de descanso, estoy completamente de acuerdo, o sea, creo que dentro de las jornadas laborales el descanso tiene que tener lugar, la relajación corporal, por supuesto, zona de ventilación, espacios de concentración, aquí empiezan a cuadrar las cosas, ¿no? Empezamos a ver que hay una alineación entre los resultados, ¿no? Y que nosotros todo esto tomamos nota, porque, bueno, en el fondo nuestro trabajo acaba en junio y luego vendrá, se va a lanzar otro concurso público, por supuesto, para que un estudio de arquitectura redacte un proyecto de arquitectura interior para todo ese espacio. Y esto, todo esto que estamos haciendo, esto que estáis viendo, va a ser parte del pliego, de manera que, bueno, esto es el compromiso que se va a exigir a ese estudio de arquitectura, es decir, oiga, que estos señores y señoras están demandando esto. Nosotros lo desarrollamos más, por supuesto, ¿no? Hacemos un catálogo de espacios, hacemos unas plantas, hacemos unas distribuciones, lo trabajamos más, pero esto es el contrato, este es el compromiso, ¿no? O sea, lo que vosotros, vuestra demanda va a formar parte de ese pliego de contratación. Bueno, como actividades de trabajo de campo etnográfico, yo que soy un antropólogo frustrado, siempre me gusta incluir caras, ¿no? Porque al final estos son números, oye, 5.000 personas, 6.000 personas, parece que da igual, ¿no? Al final creo que es importante aterrizarlo y empezar a hablar de nombres y apellidos y de personas concretas para poner cara, ¿no? Y entonces lo que hemos hecho es, tres herramientas etnográficas, el primero es, hemos llamado gente del día a día, son las personas de mantenimiento de los edificios, hemos trabajado cinco edificios como muestra, y lo que hemos es entrevistado al personal de mantenimiento, ¿no? Que nos cuenta, pues, cómo funcionan las tripas del edificio, y además quizás son las personas más transversales, ¿no? Porque no pertenecen a ninguna secretaría, con lo cual los conocen a todos, ven el día a día, y entonces lo que nos han contado, pues, cómo funcionan los edificios y qué es lo que es importante, ¿no? Y esto, como digo, va a formar parte del pliego, ¿no? Hemos querido que nos contasen la realidad de todos los edificios, ¿no? Y, bueno, pues, por supuesto, pues, oye, un carácter humano, ¿no? De que cada uno, pues, cuenta, yo creo que eso es bueno, ¿no? También afrontar las cosas con sentido del humor, ¿no? Y de cada uno de todo esto, bueno, esto es público, ¿no? O sea, que esto se irá publicando y estos documentos, que yo creo que parece que generan interés, pues, los podréis ir viendo. De todos estos testimonios lo que hacemos es familias de temas, ¿no? Entonces, agrupamos por cinco edificios, pues, ha habido como tres grandes temas, espacios, cultura, nueva ubicación, y de cada uno de ellos, pues, lo que hacemos es una síntesis del testimonio, ¿no? Para poder contrastarlo. Y luego, un día en la vida de lo que hicimos fue seguir durante un día entero a cinco personas y documentando, pues, lo que hacían, ¿no? Y cogimos a varios cargos y les íbamos siguiendo, pues, a la hora que llegaban, qué es lo que hacían por la mañana, cuándo se tomaban el café, con quién se reunían, qué es lo que hacían. Bueno, pues, con la intención, como digo, ¿no?, de llegar al detalle de la persona y del individuo y de ver cómo aprovecha el espacio. Y luego hemos traqueado, hemos medido la movilidad dentro de cada uno de los edificios, ¿no? Pues, ¿cuál es el espacio que utiliza? Yo creo que esta herramienta es especialmente interesante porque, en el fondo, lo que ves es que las personas, en el mejor de los casos, utilizan un 10, un 20% del edificio. Y eso es una pena, porque eso es un cambio de paradigma importante, es decir, usted, en vez de estar utilizando su puesto de trabajo, que son cinco metros, o su área, que son 50, ¿por qué no disfruta de mil, de mil quinientos metros cuadrados? ¿Por qué no entiendes que tu oficina no es solo cinco metros cuadrados, sino mil, no? Y eso es importante también por un tema que hablaremos luego, que es la salud. O sea, al final el sedentarismo es algo que todos estamos de acuerdo en que hay que evitar, que es un problema, además, de las sociedades avanzadas y que empieza en el espacio de trabajo. O sea, los ingleses dicen, sitting is the new smoking, ¿no? O sea, sentarse es el nuevo tabaquismo. Estar seis, ocho, diez horas al día, por muy ergonómica que sea una silla, no es bueno. Y hay que fomentar la movilidad. Y eso se puede hacer de diferentes medidas, fundamentalmente consiguiendo que el espacio sea que tenga sentido irte una punta a otra. Es decir, esta señora, pues está claro que a lo mejor no tiene ningún sentido que vaya a esta parte, pues porque ahí no hay nada, no tiene nada que hacer. Sin embargo, si conseguimos que dentro de una misma planta de arquitectura todos los rincones o todos los espacios tengan un sentido y tengan una actividad asignada y tengan un tipo de mobiliario, pues conseguimos que haya movimiento. ¿Qué se consigue con ese movimiento, además de atajar el sedentarismo? Pues que la gente se conozca, que la gente se mueva, que la gente… Bueno, seguro que os pasa, en el puesto de trabajo a veces uno tiene a alguien a 10 a 15 metros con el que no habla jamás, no sabe qué trabajo está haciendo, se producen solapes. Ese movimiento es fundamental y tiene muchísimas ventajas. Y luego, pues de estas cinco personas lo que hacemos es este mapa de actividades, por supuesto en diagrama, donde lo que queremos es encontrar los puntos de acuerdo, los puntos, bueno, hay algunos colores que no se ven, pero los puntos rosas son los puntos de socialización, cuando uno se toma un café, cuando uno come, cuando uno merienda, cuando uno hace un descanso, y queremos alinearlos, queremos que haya más puntos de encuentro, queremos alinear y focalizar y condensar esos momentos en los que la gente se encuentra para fomentar el encuentro y la innovación. Otra de las herramientas que hemos hecho es el mapa de presencia, donde mediante esa medición estuvimos durante una semana recorriendo 1.200 y poco puestos de trabajo en estos cinco edificios, y durante una semana hubo uno de nuestros consultores que mediante una aplicación lo que iba es indicando si el puesto estaba ocupado, si estaba vacío pero con signos de uso y si estaba desocupado. Y entonces cada uno de estos puntos se ve el color, lo que hace es medir la ocupación. Verde es un puesto que ha estado prácticamente vacío y rojo oscuro es un puesto que ha estado muy ocupado con esa gradación, puestos que no están ocupados al 30%, 50%, 70%. Y con esto hay algunas de las conclusiones muy interesantes, por ejemplo, aunque lo veis poco aquí, y es que esta zona en el edificio de Gran Vía que está junto al patio, esto es un patio interior, pero es un patio grande del Eixample, son zonas de despachos semiabiertos, donde lógicamente esos cargos tienen una misión de representación, una misión institucional, y pasan menos tiempo fuera de la oficina, sin embargo los puestos interiores, lo veis aquí, pasan más tiempo de la oficina porque son puestos operativos, y eso es una gran contradicción. Eso es una gran contradicción, que la gente que pasa menos tiempo por su trabajo esté junto a las fuentes de lo natural, y la gente que pasa más tiempo dentro de la oficina esté en una zona interior. Ese rumor entiendo que es de aprobación, y esto además obedece a un paradigma de los años 60, 70, pues eso, el despacho está en la fachada, y si mandas más tienes más ventanas, y si tienes el de la esquina ya eres el jefazo, y si tienes la mesita, y la gente que está ahí 8 horas al día está en el interior. Pues esto es algo que no tiene ningún sentido, desde ningún punto de vista, y es algo que nosotros queremos atajar mediante estas nuevas propuestas. Entrevistas. Pues hemos hecho 53 entrevistas a perfiles directivos y a perfiles generales, con tres bloques de preguntas sobre actividad profesional, sobre actividad departamental y sobre el futuro, y cada una de ellas lo que hemos hecho es resumirla en estas fichas, donde extraemos citas, y donde, bueno, pues hablamos de, bueno, esto es una transcripción literal de la entrevista, porque la mandamos por escrito, y luego lo que hemos hecho es agrupar, sintetizar los grandes temas que han salido en las entrevistas, ¿no? Pues se ha hablado de los espacios, se ha hablado de tecnología, de sostenibilidad, de cultura, y de la nueva ubicación, que aunque no era algo que preguntásemos directamente, pues lógicamente ha salido, ¿no?, como tema recurrente. Y de, digo, la idea es que estos documentos luego se vayan haciendo, se vayan difundiendo, no voy a entrar más en detalle, pero, bueno, sí que hay espacios de consenso, ¿no? Yo creo que dentro de esa, es una buena muestra de 50 personas de entrevistas, con temas que, por otro lado, ya se han tocado, ya se han hablado dentro de las encuestas, y donde empieza a haber consenso, ¿no?, pues que es necesario que haya otro tipo de espacios más polivalentes y de reducir el número de despachos, de que es, al final, algo que consume muchísimo, muchísimo espacio, genera una jerarquía muy grande, y hay una queja generalizada sobre los edificios que no están pensados en su gran mayoría como espacio de trabajo, ¿no? Sobre la tecnología también, pues es un tema que hay que trabajar mucho y que es complejo, ¿no?, porque, al final, hay cuestiones de seguridad, por supuesto, de coste, pero que es importante apostar por un equipamiento tecnológico que permita una cierta movilidad, una movilidad que ya está en la calle, es decir, no creo que haya nadie en esta sala que no tenga teléfono móvil, probablemente casi todos tenéis ordenador portátil, es decir, es una tecnología que ya está al alcance de todos, que el coste con el equipamiento fijo se está reduciendo, es verdad que el equipamiento móvil, a día de hoy, es un poco más caro, es un 20 o un 25% más caro que un equipamiento fijo, pero estamos hablando de que, bueno, aquí tenemos que tomar decisiones a 5 o 10 años, ¿no? No podemos seguir pensando en el pasado, ¿no? Sobre la sostenibilidad también es bonito ver cómo hay una, supongo que se ha hecho un trabajo, no sé si por parte de la escuela o por parte de la administración en general, sobre cuestiones de sostenibilidad que no me encontrarán en otros entornos, ¿no?, de que, bueno, pues de apostar por la sostenibilidad a todos los niveles, desde el edificio hasta los materiales, hasta ahorro de luz, transporte público, o sea, son cosas que he visto que han salido mucho, ¿no?, dentro de las entrevistas, y sobre, muy interesante también hablar de transparencia, ¿no?, transparencia material y también conceptual, o sea, que aquí no se oculta nada, y que es importante que las cosas sean visibles, ¿no?, y que esos entornos cerrados, opacos, ¿no?, o sea, ¿no?, en el ente público tiene que ser absolutamente transparente, y eso tiene que ser desde un punto de vista organizativo y desde un punto de vista físico, ¿no?, y esto yo creo que el diseño lo debe tener en cuenta, ¿no?, o sea, que no haya lugares oscuros, lugares sin luz, ¿no?, tienen que, digo, de manera, por supuesto, metafórica, tienen que estar basados también en la confianza del individuo, ¿no?, volvemos a la cuestión cultural, y luego los temas que han salido también sobre el envejecimiento, sobre la edad media elevada, que eso es algo que es verdad que hay que tener en cuenta, ¿no?, de cara al cambio, porque quizá generaciones de menor edad, pues ya vienen, ¿no?, son lo que llaman los nativos digitales, ya vienen con el cambio tecnológico incorporado, y por lo tanto, pues ahí hay un trabajo que hacer, desde luego, ¿no? Y, bueno, sobre la nueva ubicación, pues tampoco vamos a entrar en eso ahora, porque es desde luego que es un tema controvertido, pero que al final creo que no hay, es decir, lo que demuestra este diagnóstico, que son cosas que vosotros ya conocéis, y es que al final hay una gran ineficacia en la asignación de recursos, hay una falta de adecuación de los espacios al trabajo que estáis realizando, y al final es imprescindible tener unos espacios que sean contemporáneos, y es que no se trata de eso, no se trata de tener los espacios más avanzados del mundo, sino de tener algo que se ajuste a la vida y al trabajo que se está realizando hoy en día, ¿no? Yo creo que los beneficios derivados de un espacio así compensan con mucho las potenciales ubicaciones futuras de nuevos espacios, ¿no? El estudio ubicación, perdón, de movilidad, que habéis visto antes, alguno de los extractos, revela algo, esta segmentación de la movilidad muy interesante, ¿no? ¿Se ve bien? Sí. Estas barras son el tanto por ciento de gente que pasa un tanto por ciento determinado dentro de su puesto de trabajo. Entonces, fijaos que las dos barras de la derecha, la gran mayoría, o sea, la curva es ascendente, son gente que pasa del ochenta al cien por cien del tiempo dentro en su misma mesa, ¿no? Y los perfiles de la izquierda son aquellos que han pasado menos tiempo dentro de su mesa, pues porque tienen labores de representación, labores comerciales, de estar en otros espacios. Entonces, esta es la curva general de todos los edificios analizados, de los mil doscientos puestos, y lo que revela, pues es algo que ya había venido indicado de otra manera, ¿no? Que es el gran sedentarismo, es decir, que hay una gran masa de gente que se mueve muy poco de su puesto de trabajo. Y eso tiene varias causas. Primero, pues porque dentro de los edificios no hay otros lugares a los que ir, es decir, tienes la escalera, el portal, a lo mejor, el ascensor, pero no hay una provisión de espacios donde uno pueda moverse. Y por otro lado, también porque culturalmente hay un foco en el trabajo individual, es decir, al final es una batería de cuestiones, ¿no? La falta de espacios, la cultura del trabajo individual y, por lo tanto, es algo que es preocupante, ¿no? Yo creo que ese sedentarismo relacionado también con el aumento de la edad, con el envejecimiento de la población laboral, pues creo que es algo que hay que atajar. Los espacios de trabajo tienen que ser espacios saludables, porque de lo contrario no es ya que se reduzca la productividad que, por supuesto, sino que afecta gravemente a la vida de las personas, ¿no? Y eso es algo que se puede atajar. Por supuesto, esto lo hemos segmentado en las tres secretarías que hemos estudiado y que son curvas muy similares, ¿no? O sea, al final tienen una curva ascendente, es decir, vemos un gran sedentarismo en todas ellas, especialmente en economía y hacienda. Y luego, bueno, hay otras estadísticas sobre la mayor y la menor ocupación de cada uno de los edificios, que, lógicamente, el edificio nunca está lleno, ¿no? Ni nunca está completamente vacío. Siempre hay un margen que también permite, pues, futuros aprovechamientos, ¿no? Análisis mediante vídeo y foto. Lo que hemos hecho es, de nuestros cinco edificios, lo que hemos hecho es un registro fotográfico, planta a planta, lo recorrimos todos, y hemos ido extrayendo grandes temas, ¿no? Pues, entendiendo cómo son los espacios de reunión, cómo son los espacios de espera, cómo son las zonas de office, cómo son las zonas colaborativas, qué elementos aparecen de cultura, de personalización, ¿no? Las plantas, porque creo que también es importante entender que lo que los ingleses llaman el nesting, o sea, la capacidad de personalizar el propio espacio, pues, bueno, pues es algo que forma parte de los espacios de trabajo, pero que hay que arreglar, hay que formalizar, igual que los tablones de anuncios, ¿no? Igual que los mensajes institucionales, ¿no? Pues creo que es algo que forma parte de un espacio de trabajo y que hay que formalizar, ¿no? Y, pues, hemos hecho este escaneado casi de cómo son los puestos de trabajo individuales, los colaborativos, de cuál es el grado de colaboración, del almacenamiento, que, por supuesto, es un problema en sí mismo, el papel dentro de la administración, las zonas de espera, las zonas para el público, ¿no? Y todo eso, bueno, pues lo hemos ido documentando y haciendo estas fichas para que quedas una foto, o sea, al final es una foto del estado actual y para entender cuál es el margen de mejora según estos temas que estamos hablando, ¿no? Y luego la métrica de los edificios, que yo creo que esto es importante, o sea, estamos todos de acuerdo en que estos edificios no están pensados para ser edificios de oficinas, pero luego sí que se han acondicionado como tal y lo que hemos hecho es medir, es medir, bueno, pues el tipo de espacios que hay, ¿no? De puesto de trabajo, de despachos, de salas de reunión y de espacio de soporte, ¿no? Y lo que vemos es una gran predominancia de puesto de trabajo individual, con además con unas grandes ineficacias por la propia geometría de este edificio, sí, se ve bien, que hace que hay unas grandes zonas, bueno, pues que son, bueno, se pueden ocupar, pero son difíciles por la geometría del edificio, hay muy pocos espacios para la colaboración, con lo cual la gran parte del espacio es fundamentalmente dedicado a trabajo individual y a despachos, o sea, se nos está comiendo casi un 80% de toda la planta, ¿no? Y esto es algo, esto es un análisis que hemos hecho de cada uno de los edificios, hemos ido desglosando las superficies y al final, pues el resultado que sale es ese, ¿no? Es una predominancia enorme del espacio individual, una falta de espacio para la colaboración y para la socialización. Y luego unos grandes números de cuál es la superficie destinada por cada empleado en tres parámetros que son los que están a la derecha, la superficie construida, la útil y la utilizable, ¿no? Y esto, bueno, pues al final son unas cifras altísimas, son unas cifras altísimas que surgen de la ineficacia de que son edificios de otra época pensados con otro uso y, como es natural, pues no son eficaces, ¿no? Y eso, bueno, pues especialmente en el sector público es algo que hay que atajar, ¿no? No se puede estar destinando prácticamente el doble de lo que se puede destinar razonablemente en un edificio de oficinas, ¿no? Como es 20 o 27, depende si lo medimos como útil o como construida, ¿no? Y cualquier empresa, desde luego, no lo podría permitir, pero yo creo que más el sector público porque al final es el dinero del contribuyente que se está empleando de manera ineficaz, ¿no? El tema de la luz, se ven, lo que hemos hecho es coger cada una de las plantas y hacer una línea en paralelo a 6 metros de la superficie de fachada, de manera que esta es la zona que potencialmente debería ser empleada para espacio de trabajo operativo y el resto es un espacio que no tiene luz natural y es casi un 60% en este edificio. Entonces, lo hemos hecho, bueno, lo hemos hecho en todas las plantas con un resultado parecido, ¿no? Excepto quizá en algunos que son, que tienen doble fachada, pero la realidad es que más de la mitad del espacio de trabajo en el que estáis trabajando ahora no tiene luz natural y eso, pues es muy grave, ¿no? Yo creo que eso hay que solucionarlo y además es una demanda que vosotros también habéis hecho, ¿no? Bueno, esto como veis lo hemos hecho en todos los edificios. Bueno, esto en realidad ya lo hablaba, en función de esos datos sobre la movilidad, pues lo que hacemos es una segmentación de los perfiles, ¿no? Y vemos que desde los que tienen más movilidad hasta los que tienen menos, estos de la derecha son los perfiles ancla y los perfiles conectores, esto es una clasificación de la que creo que hablé en la primera sesión, es una clasificación que se hace en consultoría de, bueno, de espacio de trabajo, de cuáles son los perfiles y vemos, pues, que aquí la curva es eso, hacia el perfil ancla, hacia el perfil conector, gente que no tiene movilidad ni dentro ni fuera de la oficina, ¿no? O sea, casi un 70% de gente que pasa el 70% de su tiempo en su mesa de trabajo y eso es malo, eso es malo por muchas razones. La primera es la salud y la segunda es por el tipo de trabajo que puedes empeñar, que es exclusivamente individual y, por lo tanto, no van a fluir las ideas ni os vais a relacionar unos con otros. Yo entiendo que esto es una fotografía en la que, bueno, pues, todos modos estaréis más o menos de acuerdo. Y luego también hemos hecho un análisis de la ergonomía o del mobiliario que tenéis ahora, perdón, que está un poco pequeñito, lo hemos utilizado, pues hemos establecido varios parámetros, ergonomía, eficacia, eficiencia en el ahorro del espacio, estética, flexibilidad, confort, es decir, hemos establecido hasta siete parámetros del mobiliario y hemos dado una puntuación en base a nuestra experiencia y no es un 4,5, está ligeramente suspenso, creo que es un mobiliario que ha cumplido su misión, que es un mobiliario operativo, austero, como no puede ser de otra manera, pero creo que hay mucho margen de mejora también porque el mobiliario ahora mismo, pues creo que es uno de los sectores en los que más innovación hay, hay un montón de posibilidades dentro de la austeridad y de la sensatez de conseguir un mobiliario, pues que tenga ruedas, por ejemplo, que sea ligero, que se pueda reconfigurar, que permita sesiones de trabajar en equipo, es decir, creo que hay mucho margen de mejora desde donde estáis ahora. Bueno, y ya para acabar, hemos dividido en dos conclusiones, la primera es evidencias, es decir, cosas que hemos encontrado y que hemos podido demostrar científicamente y la segunda, pues, donde está el margen de mejora, que yo creo que es muy grande. Como evidencias que nos hemos encontrado es esa existencia de una jerarquía muy consolidada, pero que se manifiesta en privilegios espaciales y objetuales, tamaño de despacho, acabados, mobiliario, toda esa jerarquía se manifiesta y eso va muy en contra de, o sea, yo creo que la jerarquía tiene que entenderse como liderado, o sea, efectivamente que no creo que por tener un despacho más grande uno sea un líder, sino casi todo lo contrario. Está claro que muchos de los edificios en los que se está trabajando ahora no son idóneos porque están pensados con otro uso, son edificios residenciales de otra época que se han adaptado y por lo tanto no son idóneos. Creo que la gran mayoría de la gente es consciente de que hay una necesidad de cambio, hay una voluntad de cambio, que sois perfectamente conscientes de lo que está ocurriendo en el mundo y de que las nuevas formas de trabajo son buenas noticias, o sea, creo que son entornos laborales sobre todo mucho más saludables y al final eso yo creo que es casi el punto más importante, que sea un espacio saludable para todos vosotros. Es muy positivo el haber encontrado esa sensación de pertenencia dentro del sector público, quizá en la empresa hay mucha más rotación, la gente pasa de una empresa a otra y por lo tanto la vinculación es más difícil de encontrar, yo creo que esa sensación de pertenencia hay que potenciarla, hay que potenciarla mediante comunicación externa e interna, hay que contar lo que se está haciendo aquí, tenéis que contaroslo entre vosotros, hay que reducir drásticamente el uso del papel, también eso es un proyecto en sí mismo que se está abordando desde la administración, no es algo que se haga de la noche a la mañana, no se puede acabar con el papel por completo ni mucho menos, pero sí que se puede reducir de diferentes maneras, apuntando hacia la digitalización y también hacia un uso mucho más razonable, la sostenibilidad como valor fundamental dentro también de los parámetros de salud, la transparencia, la austeridad, la sensatez, todo eso tiene que formar parte del nuevo espacio, hay una edad media muy elevada y eso creo que es importante, eso tiene diferentes lecturas, por supuesto que el espacio tendrá que ser inclusivo, no es un espacio que tenga que estar pensado para millennials, para gente monopatín, es un espacio que tiene que estar pensado para quienes sois y eso es importante en términos acústicos, en términos lumínicos, por ejemplo, en términos de materiales, eso lo vamos a tener muy claro, que no vamos a hacer unas oficinas para Google, pero también el otro factor es la atracción de talentos, la administración tiene que ser atractiva para los ciudadanos más jóvenes y eso hay muchas cosas que exceden por supuesto el espacio de trabajo, pero la propia calidad, la definición de esas oficinas es importante, y eso lo estamos viendo en el sector público, no solo se invierte en tener buenas oficinas para mejorar la productividad, sino para que la gente cuando va a las entrevistas de trabajo diga yo quiero trabajar aquí, yo aquí voy a estar cómodo, aquí voy a estar cómodo trabajando, es un factor más de toda la batería de razones que tiene una persona para elegir un trabajo y el apostar por hacer carrera dentro del ente público, pues esto le va a afectar indudablemente, el trabajo individual como algo que hay que reducir, creo que hay que aumentar el foco hacia el trabajo colaborativo, hacia la variedad, hacia la movilidad, hacia el contacto entre vosotros, ahora mismo hay muchos edificios, son muchas plantas, 9, 10, 11 plantas pequeñitas, pues eso tampoco favorece, creo que es mucho más eficaz de todo el ente público, las plantas de arquitectura que son grandes, a partir de 1.500, 2.000 metros, 3.000, eso, bueno, vamos, de una planta a otra es mucho más complicado subir que dentro de una misma planta, y como oportunidades, pues decir que creo que hay un margen de maniobra muy positivo y que las oportunidades, y eso es lo que estamos desarrollando ahora mismo, se van a condensar en esa estrategia que siempre va a tener tres patas, la parte de arquitectura, hay un margen de mejora muy grande en la funcionalidad, en la eficacia del espacio, en conseguir que sean espacios pensados para ser espacio de trabajo, que tengan transversalidad, transparencia e innovación, la tecnología, ya lo hemos hablado, no es ciencia ficción, es simplemente incorporar al espacio de trabajo lo que ya se está aplicando en la calle, que es telefonía móvil, ordenadores portátiles, y por supuesto todo eso apoyado por todo un sistema informático, y luego, y no me cansaré de decirlo, como esa cultura organizativa que está en vuestra mano, que os depende y que os arrojamos el guante, es decir, sed vosotros quienes exijáis que estos espacios se utilicen, porque si luego hacemos un espacio donde uno puede trabajar flexiblemente, pero no se permite, pues no vamos a conseguir nada. Bueno, pues eso es por hoy.